como están los vistas y los vistas estamos en el segundo vídeo vamos a jugar ahora sub 0 vamos a jugar geometría sub 0 y les quiero enseñarles algo que me ha pasado por lo que no me ha pasado sino por la ayuda de mi amigo adrián que luego conozco que es un amigo de mi escuela que es muy buen chaval la verdad y si he pasado mi corte de geometría original a esta ahora el 0 madre mía lo que lo que me ha costado el mío madre mía chicos madre mía esto costó un montón la verdad no intentar hacerlo también tengo mi propio traigo dios mío pero pasamos presentar y no entiendo por qué está sin acabar si es que yo lo acabo en un vídeo un vídeo pasado que había hecho que había hecho bueno vamos a hacer vamos a ver vamos a concentrarnos bueno ahora no voy a hablar no voy a hablar porque si no me desconcentro así que los dejo con el vídeo pre-start Me dan ganas de hasta bailar, hasta estoy bailando Por bailar, Dios mío, ese es el karma Siempre me pasa karma, chicos Si fuera con el full version, yo es que Madre mía, chicos, Dios mío, yo es que No sé qué hacerles, Dios mío Prestar Me encanta la canción, de verdad Yo voy a intentar hacer con las tres monedas Si no lo hago, pues lo haré más después cuando me lo pase Porque algunas veces lo hago poco a poco La primera es muy fácil de coger Les voy a enseñar ya misma dónde está Bueno, ya todos lo van a saber, así que bueno, me callo ¿Por qué? Bueno, chicas, pasemos a otro nivel Ay, al fin se termina, chicos, Dios mío Qué pesado, Dios mío Yo tengo que hacerlo de nuevo, chicos Por callar Por hacerme el imbécil, Dios mío Sí, Dios mío Sí, Dios mío Sí, Dios mío Chicos, mejor pasemos al knock him Porque ya no aguante el resistarte Es una mierda Es una mierda de tiempo, Dios mío Es una mierda de tiempo, Dios mío Es una mierda de tiempo, Dios mío Porque me tengo que morir allí Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Estoy muy enfermo, que Dios mío Pues voy a pasar al power trick Porque ya no lo aguanto Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Chicos Me voy Me voy Porque ya no lo aguanto Tengo hasta las 23 monedas, chicos Mejor Yo me paso para el wall Porque les quiero enseñar algo Bien brutal Y es del nivel final Del Spooky ese O sea De esto de aquí O sea Toxic Factory Y es algo O sea Un bug De Monster Dance Of Puede ¿Dios mío? Es que sí Voy al revés Dios mío Ahí Bien Bien No se que estoy cantando chicos Vale, aquí hacemos click Aquí, sortamos Wuuu Vamo Bueno, vamos a darle a... gracias Amiio, ya vienen los anuncios chicos, yo no lo hago Chicos me paso el meltdown, le vi acá el otro ya Ya lo habia jugado un par de veces y ya no me paraba de dar lag Asi que bueno vamos a jugar el Vinking power Digo, Vinking arena Dios mio como me voy a equivocar Me lo voy a pasar con las tres monedas aunque haya cogido las dos Ya ve, digo moneda Si, ya ve Aquí las monedas son Mi amigo me había dicho O sea, Adrián me había dicho Que este nivel es muy difícil de coger las monedas Eso sí que me lo había dicho Pero para mí no se me vio nada Difícil Ahí tenemos la primera moneda No sé, una está mega fácil en verdad Porque si, esta en verdad es mega fácil Mira, ahí está Vale, en esta parte es donde está Ya entrémonos Chicos, la tenía Pero mejor no voy a coger todas las monedas Mejor voy a coger nada más la tercera Que es la que me falta Chicos, se ha saltado bien mal Chicos, mejor no la pasemos con las monedas Ay, ya vinieron de nuevo Así que estamos de vuelta Vamos a hacerlo de nuevo Mejor Ya empezamos otra vez La canción me da esto es godidamente difícil El nivel, o sea, el nivel obviamente La canción la verdad es que me encantó Mejor chicos, mejor dejemos la tercera moneda en paz Vamos a, vamos con este Así me lo paso con las monedas chicos Chicos, no la he cogido Que estúpido Que estúpido ¿Por qué no la coge? Dios mío Me voy a coger la segunda y la tercera Yo voy a poner el chat chicos Yo voy a poner el chat chicos Fácil de Dios chicos Fácil la segunda, eso espero Creo que estaba al fin No se me equivoco Aquí viene No se me equivoco No se me equivoco Esto chicos Mira chicos Yo mejor Yo mejor paso Yo mejor paso Nos vemos hasta la próxima chicos Nos vemos hasta la próxima Ya no quiero grabar más Así que adiós Dios mío